bienvenidos de regreso a este curso mi primer vector importante ver el vídeo anterior donde hablamos del color porque ahí explicamos una herramienta que estaremos usando en este tutorial así que si no lo has visto puedes verlo aquí arriba y no olvides seguir apoyando nuestro contenido dándole like a este vídeo y suscribiéndote si es que aún no lo has hecho prepara tu mouse y de ilustramos el tema de las sombras es un tema que requiere paciencia constancia y sobre todo práctica y en este tutorial intentaremos explicarlo de la manera más sencilla posible para que tú puedas aplicarlo vez tras vez en tus ilustraciones entonces estaremos manejando tres diferentes tonos de sombra claro medio y oscuro en cada tono agregaremos detalles para suavizar mejor esos tonos y finalmente aplicaremos las luces ahora de dónde sacamos todos esos tonos fíjate en nuestro cuadro de color partiremos con el color base que lo tendríamos aquí y de ese color sacaremos los demás tonos entonces los tres tonos estarán más o menos por aquí cuando estemos desciendo las sombras podrás encontrar los tuyos también pero sólo observa más o menos por dónde estarán esos tonos puedes ver también que el tono medio está en la mitad de estos dos tonos y que el tono claro no es un color más claro que el color base sino que se llama claro porque es el tono más claro del resto de tonos finalmente la forma en cómo los haremos será empezar con el tono claro después haremos el tono medio y terminaremos con el tono oscuro pero para entenderlo mejor vamos a hacerlo con nuestra ilustración primero creamos una nueva capa por arriba del color base y a esta la nombramos como tono claro seleccionamos nuestra herramienta cuenta gotas y hacemos un clic en nuestra piel para obtener ese mismo color seleccionamos nuestra herramienta pluma y nos vamos a nuestro panel de color hacemos doble clic y buscamos ese tono claro recuerda que más o menos estaba por aquí un poquito más abajo del color base en esta parte de aquí puedes ver la diferencia entre el color base y el nuevo color que estamos seleccionando ponemos ok y ahora vamos a ocultar la capa del color base y activamos la capa de la fotografía y por ahora no te preocupes del tono que hayas escogido lo arreglaremos más adelante lo que tenemos que hacer aquí primero es ser muy observadores es muy importante que podamos ver en qué partes de la fotografía hay sombras ya que lo que vamos a hacer es cubrir todas esas partes con este tono que hemos escogido y con la pluma hacemos rellenos para empezar a cubrir y obviamente donde veas luz pues no cubriremos nada ahí y ojo que esto también lo puedes hacer con el lápiz que de hecho sería un poquito más rápido cubrir esas partes con esta herramienta pero bueno tú usa la herramienta que sea mejor para ti solo recuerda que si usas el lápiz configúralo de esta manera para que trabajes más rápido como te dije al principio esto es algo de paciencia constancia pero sobre todo de práctica pero para que tengas una idea más clara de lo que tenemos que hacer te mostraré cómo lo hice yo con los tres personajes para que tú también puedas aplicarlo en tu ilustración comenzando con momoa mira cómo agregamos las sombras en sus párpados y en estas otras partes de su ojo fíjate también como toda esta sombra se une con la ceja todo esto usando solamente la pluma y observa también como en este otro lado del ojo hemos cubierto gran parte de esta zona y dejamos huecos únicamente donde hay luz igualmente con el tema de la nariz hemos cubierto esas zonas donde hemos visto esas sombras es eso simplemente lo que debemos hacer ser observadores y cubrir las partes en donde veamos que hay sombras mira estos otros dos ejemplos y fíjate en las sombras de la oreja los ojos en la frente en el cuello etcétera etcétera y si es que lo deseas intenta copiar las sombras que nosotros hemos hecho pero adaptándolo a la ilustración que tengas y de vez en cuando activa y desactiva la capa del color base para que veas el resultado que le estás dando pero eso sí no te frustres con esto de las sombras y más bien tómate el tiempo que necesites este apenas es el primer tono lo que quiere decir que iremos arreglando todo esto de las sombras durante el proceso pero por ahora sólo céntrate en cubrir todas esas sombras que veas cuando ya lo tengas listo vamos a usar nuevamente nuestros pinceles fíjate bien lo que haremos será agregar líneas en todo el delineado para empezar a difuminar esas sombras algo como lo que ves aquí la dirección en la que hagas también va a influir mucho en el resultado por eso haz varios trazos y después aleja la ilustración para que puedas ver cómo está quedando y si sientes que no se ven bien prueba en hacerlo de una manera diferente mira la verdad es que agregar estos detalles a las sombras harán que se vea como lo hacemos nosotros la verdad es que agregar estos detalles a las sombras harán que se vea como lo hacemos nosotros que se vean aún mejor observa estos ejemplos con detalles y sin esos detalles sin duda que la estamos llevando a otro nivel al agregar estos trazos después de terminar con la piel podemos pasar a darle sombra al resto de los elementos que tengamos como los ojos los labios el lagrimal algún arete etcétera etcétera y haríamos lo mismo usando el cuenta gotas copiamos su color y en nuestro cuadro de color escogemos un tono claro y cubrimos en todos esos lugares que haya sombras y si es que deseas pues también después puedes agregar trazos a estas sombras como lo hicimos con la piel cuando hayas agregado todas las sombras nos vamos a nuestras capas activamos la capa del color base y en la capa de tono claro hacemos clic en el círculo y nuevamente usamos nuestra herramienta de oro la armonía de color y claro aquí ya tenemos como base el color base para guiarnos de una mejor manera pero veo que nos está dando una situación aquí en donde nos está dando dos tonos diferentes uno para los rellenos y otro para los trazos si es que también te pasa esto a ti vamos a cancelar hacemos clic en cancelar seleccionamos un relleno cualquiera hacemos doble clic en el color y copiamos este código de aquí después seleccionamos un trazo cualquiera y nos vamos a seleccionar mismo color de trazo hacemos doble clic en el color y pegamos aquí ese código que habíamos copiado nuevamente seleccionamos todo y usamos la armonía de color y ya lo tenemos arreglado y tal como lo habíamos hecho con el color base del anterior vídeo haremos lo mismo aquí empezamos a probar números y vamos observando el resultado que le estamos dando así que al igual que el color base tómate el tiempo e intenta buscar un tono que combine muy bien con la piel y procura darle un tono no muy oscuro recuerda que estamos en el tono claro y si es que no sabes cómo usar esta herramienta míralo aquí arriba que es en donde lo habíamos explicado pero nuevamente no te frustres tanto aquí porque como es el primer tono sin duda después lo editaremos nuevamente con todo este primer tono tenemos un avance bastante prometedor solo necesitamos continuar agregando más de nuestro trabajo y podrás disfrutar del resultado final pasemos al siguiente tono creamos una nueva capa por encima de tono claro y lo nombramos tono medio usamos otra vez el cuentagotas y copiamos el color base vamos a nuestro panel de color y buscamos un tono medio recuerda que el tono claro está más o menos por aquí así que el tono medio estaría por esta zona ahora que hemos cubierto todas las sombras con el tono anterior hay un truco interesante aquí lo que vamos a hacer es crear nuevamente todas las sombras que hicimos antes pero en un tamaño más pequeño es como si replicáramos todo lo anterior pero un tamaño reducido así como lo estás viendo ahora y no no te va a servir sacar una copia de todas las sombras anteriores y hacerlas más pequeñas y por qué no porque conforme vayamos creando estas nuevas sombras tenemos que irlas adaptando a la ilustración y a cada parte que estamos haciendo solo fíjate en cómo nosotros lo vamos haciendo es como si creáramos las sombras que hay ahí pero más pequeñas y todas ellas obviamente se van adaptando a sus respectivas partes esta es una manera muy sencilla de agregar una segunda capa de sombras obviamente vas a tener presente también la fotografía para guiarte con las sombras que veas ahí pero ya te digo que hacerlo de esta manera te ayudará a darle más detalle a la ilustración fíjate en estos resultados que tenemos por ahora claro el tono no es el mejor pero ya hemos incluido un detalle más sólo nos queda agregar trazos como hicimos con el tono anterior y usar la armonía de color para corregir este tono y encontrar uno mejor y también toma en cuenta que mientras corriges este tono puedes guiarte con el tono claro para que los dos combinen muy bien te recuerdo que esto también lo debes hacer con el resto de los elementos que tengas y no solamente con la piel mira aquí un antes y un después sin duda que estos dos pasos finales el de agregar trazos y usar la armonía de color le dan más vida a cada tono se puede ver una diferencia y genial verdad así que vayamos ahora al tono final y si pensaste que con el tono oscuro haremos exactamente lo mismo que hicimos antes estás en lo cierto pero con la ligera diferencia que lo haremos más pequeños porque será un tono muy oscuro y no se verá bien en tamaños grandes fíjate nuevamente creamos una nueva capa por encima del tono medio nombramos esta capa como tono oscuro copiamos el color base con el cuenta gotas y buscamos ese tono oscuro nuevamente aquí está el tono claro aquí está el tono medio entonces este tono oscuro estaría más o menos por aquí en este tono si te recomiendo fijarte mucho más en la fotografía para ver mejor en qué partes hay sombras más fuertes como te comenté procura no hacer sombras muy grandes porque se van a ver muy mal sino más bien usar rellenos más pequeños para cubrir esas partes puedes ver cómo los trazos dan un increíble resultado con este tono oscuro observa también en estos otros ejemplos cómo hemos manejado los tonos más oscuros para que tengas una mejor idea al momento de hacer estos tonos y qué crees casi hemos terminado porque agregar luces es lo más sencillo entonces creamos una nueva capa por encima del tono oscuro copiamos el color base y ahora en vez de ir para abajo iremos un poco hacia arriba y un poco hacia la izquierda no mucho para que no sea un color muy fuerte la idea es hacer rellenos en todos esos huecos que habíamos dejado como puedes ver aquí pero no debemos cubrirlos al 100% sino debemos dejar un pequeño margen para después agregar trazos y que se combinen mucho mejor con todos los tonos algo así cuando ya lo tengas podemos nuevamente agregar trazos a estos rellenos y ya has visto que estos trazos dan un mejor resultado así que no te olvides de agregarlos todo esto se ve raro no ahora vamos a hacer algo para que se combine mejor con toda la ilustración y es muy sencillo nos dirigimos a nuestras capas y hacemos clic en este círculo de la capa de las luces y le bajamos la opacidad el número aquí dependerá del color que hayas escogido simplemente vamos a hacer pruebas por ejemplo primero probemos con un 35% ponemos enter y hacemos clic en cualquier otra parte de la pantalla para ver mejor todo si vemos que todavía está muy fuerte nuevamente hacemos clic en el círculo y probamos otro número por eso tu prueba con varios números y quédate con el que mejor te resulte igual a esto le da un toque bastante genial te fijas cómo hacer sombras no es un tema complicado solo necesitamos paciencia constancia y sobre todo práctica en este tutorial intenté explicarlo de la manera más sencilla para que puedas aplicarlo las veces que necesites en todas las ilustraciones que hagas pero si es que quieres profundizar aún más sobre este tema de las sombras tengo un tutorial interactivo premium de casi una hora donde tendrás archivos que podrás descargar para que puedas dominar mejor este tema de las sombras y luces y lo tienes aquí arriba si es que lo deseas puedes completar este tutorial viendo ese otro vídeo y casi 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 que hemos terminado nuestra ilustración lo único que nos falta son los detalles finales como por ejemplo el cabello detalles en los ojos en los labios y demás para que tengas algo como esto sin duda que así se ve aún más genial así que no te pierdas el último tutorial de esta serie mi primer vector y una pregunta antes de irnos compartirías con alguien esta serie escríbenos aquí abajo tu respuesta de a quién se lo compartirías yo creo que lo compartiría con mi novio nomás me falta buscar una así que gracias por ver este vídeo hasta el final no olvides suscribirte y darle like a este tutorial soy de ilustrare